Bienvenidos a la clase de los menores, estamos hablando acerca de él, pasamos al segundo mes, ya estudiamos la historia del rey Salmón hasta la visita de la reina de Saba, donde hemos aprendido muchísimo acerca, ahora vamos a pasar a las historias de Daniel. Todos nosotros hemos escuchado de Daniel, que estamos en la clase de cura, infantes, primarios y ahora que estamos en la clase de los menores, nosotros llegamos al título del mes, que es la adoración. La presencia de Dios cambia nuestras vidas. La primera historia es come, bebe y vive saludablemente. Vamos a hablar nosotros acerca de la alimentación, la diferencia que había. Vamos a ver nosotros ahora en Daniel capítulo 1, nosotros descubrimos la fuente de la valentía de Daniel en medio de una sociedad contaminada por el pecado. O sea, muchos años después de la muerte del rey Salomón, tristemente los reyes de Israel, de Judá, no empezó, bueno, Salomón fue el último rey que tenía todo el gobierno de todo Israel. Luego el reino se dividió en dos, el reino de Judá y el reino de Israel. Así que tristemente donde estaban los reyes que persiguieron a Salomón, no todos fueron obedientes a Dios y vemos que el pueblo entró en una decadencia de idolatría y entonces Dios le quita su protección y los manda al exilio, que culmina con la destrucción del primer templo. El templo que Salomón había construido fue destruido. Así que vemos aquí a Daniel, el libro comienza, que el rey, en el año tercero del rey Joasí, rey de Judá, que él era una de los tartar, tartaranietos de Salomón, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la citó, la citió. Cuando dice la palabra citió, representa que la conquistó, o sea, la rodeó. Entonces, cuando una ciudad era rodeada, automáticamente era conquistada. Entonces, ¿quién era el rey de Babilonia? El rey de Babilonia era Nabucodonosor, que va a ser uno de los protagonistas de las historias que vamos a ver durante este mes. Así que él vino y la citió. En el año 605, antes del nacimiento de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió un ataque feroz sobre Jerusalén. Y estas ciudades representan dos estilos de vida, dos ideologías, dos filosofías. Babilonia era el centro de la rebelión contra el verdadero Dios, ¿no? Sostenía un sistema falso de adoración. Los babilonios no eran, no amaban a Dios, no, ellos sabían de los, de los judíos, tenía, habían tenido contacto con ellos. El rey Sedequías había recibido embajadores de Babilonia. Así que ellos tenían conocimiento, sabían quién era Dios, pero en su cultura, en su cultura religiosa, ellos no adoraban a Dios, sino adoraban contra el verdadero Dios. Sostenían un falso, una falsa religión basada en adoración a ídolos, en oposición a los diez mandamientos. O sea que Dios usó este pueblo para reprender a su pueblo porque el pueblo de Israel también estaba en idolatría. Pero Jerusalén, la ciudad de Daniel, estaba en favor de la lealtad y la fidelidad a Dios y de la fe. Supuestamente Jerusalén representaba el culto a Dios, verdadero la obediencia a los diez mandamientos, y en el primer versículo de Daniel se introduce esta contienda entre la fuerza del bien y del mal, entre el conflicto entre el bien y el mal que comenzó en el cielo, y que continúa aquí en la tierra. Pero tristemente los reyes y muchas personas se habían olvidado de Dios, adoraban otros dioses, pero Daniel y sus amigos y sus familias se mantenían todavía leales a Dios. O sea, no todos los, no podemos decir que todos los israelitas eran idólatras, había un grupo de fieles a Dios que estaban ahí y Dios los conservó con bien. Ahora, ¿cuáles eran las características de estos muchachos? Vemos, sabemos nosotros la historia que Daniel llega a Babilonia y no fue fácil la cosa. A veces presentamos muy fácil llegar al palacio y no, no, no. En primer lugar, Daniel vio cómo su ciudad era destruida. Vieron a sus padres que eran asesinados, vieron a sus parientes, vieron a su tío el rey, porque ellos eran de la familia real. Así que vieron, vieron la destrucción de todo y fueron llevados por unos hombres desconocidos. Por supuesto que fueron tratados como, como parte de la nobleza, porque en ese Nabucodonosor pensaba un poco diferente a los otros que mandaban aniquilar a toda la familia. Nabucodonosor pensaba usar a estos muchachos en su beneficio porque sabían que estos muchachos eran educados, sabían leer, sabían escribir, sabían cosas del gobierno. Así que pensaba ponerlos a su disposición. Así que estos muchachos no fueron los únicos tres, pero han llevado muchos quizás de la nobleza, pero los cuatro sobresalen, estos cuatro muchachos sobresalen, los ciertos sobresalen en su lealtad a Dios. ¿Qué característica tenían estos cuatro muchachos? Cuatro muchachos tenían tacha, no tenían tacha, o sea que no había algo que los acusara en contra. Eran de buen parecer, o sea que eran simpáticos físicamente. Enseñados en toda sabiduría. O sea, acuérdate que la elección, la elección de la sabiduría, la elección del bien y del mal. Sabios en ciencias, o sea, tenían que conocer matemáticas, tenían que conocerlo. De buen entendimiento, o sea que pudieran entender las cosas. O sea que tenían ciertas características que no cualquier persona las tenían. E idóneas para estar en el palacio del rey, o sea que tenían que tener una buena conducta. Y que les enseñase las letras y la lengua de los calderos. O sea que estos jóvenes tenían que tener ciertas características que los hacían personas que accesibles al aprendizaje, accesibles a los aprendizajes que pudieran hacer. Muchachos que no tuvieran tacha, alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencias y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor para cambiar la identidad de los prisioneros hebreos? Como te digo, la cosa no fueron fácil para Daniel. No llegó ahí ya un pan. Ya, ya tú eres primer ministro y los ayudantes. Ellos sabían que estaban en primer lugar, llevaban a un lugar, a un lugar que ellos necesitaban cambiar su cultura. Para eso Nabucodonosor era muy inteligente, para eso era un rey, era un rey muy conocido. Sabía que esas personas necesitaban tener un cambio. Ese cambio que ellos necesitaban era un cambio, no solamente en su manera de pensar, porque él sabía que ellos adoraban a otros dioses, hablaban otra lengua. Así que tenían que ir de un lugar a otro. Así que, ¿qué hizo Nabucodonosor para cambiar la identidad de ellos? Les cambió los nombres. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. O sea, eran de la tribu de de Salomón, de verdad, del pueblo de Salomón. Y a estos, al jefe del eunuco puso nombres. A Danía le puso Belsasar. O sea, le digo, tú ya no te llamas a Danía. Le puso el nombre de dioses. Bel era un dios. A Ananía le puso Sadrach. Amnisael Mesach. Y a Saría Abednego, que era el nombre de sus dioses. Ahora, imagínate tú que tú tienes un nombre que es un nombre bíblico. Jesús, Juan, Mateo, Lucas. Y de repente te hace llamar como los dioses o como los dioses. Imagínate, era un choque. Eso quería decir que Nabucodonosor tenía en planes cambiar la identidad. Su aspecto no físico. No podía cambiar el aspecto físico, pero quería cambiar la manera de pensar. Y eran muchachos que estaban entre los 16 y 17 años. Entonces, en ese momento, Nabucodonosor comenzó a lavarles el cerebro. El cambiar los nombres de estos jóvenes hebreos por nombre de los dioses babilónicos. De esa forma, esperaba destruir la identidad que sus padres judíos le habían enseñado, enseñándoles especialmente la religión acerca de Dios. Ellos tenían 17 años. Y como te digo, no solamente fueron ellos tres, ellos cuatro. Hubieron muchos otros jóvenes, pero esos jóvenes se perdieron en el tiempo porque sus mentes fueron lavadas. Pero, aunque el rey lo cambió de nombre, Daniel, ¿no es cierto? Daniel había tomado una decisión. Ahora, Daniel estaba fuera de Jerusalén. Su ciudad había sido destruida y el templo. Lo único que él había aprendido era que su tatara, tatara abuelo, Salomón, le había dicho que cuando oren en dirección, ¿se acuerdan de la lección? Cuando oren en dirección al templo, Dios iba a escuchar sus oraciones. Daniel, entonces él decide, sin sus padres, porque no llegaron con los padres. O sea, al cambiarle la identidad, el rey también mató a todos los padres. Les mató todos los recuerdos que ellos tenían, pero no podía matarlos porque ellos estaban conscientes de la decisión que habían estado. Ahora estaban en un palacio. Dice que los llevó a la casa de los eunucos, que no era una casa elegante, donde tenían comidas. Se dice que Daniel y sus amigos fueron eunucos, quiere decir que no tuvieron el órgano masculino más. Así que Daniel llega a ese lugar y ahora tenía una nueva oportunidad de obedecer a Dios, obedecer al rey. De hecho, tenía que obedecer al rey, pero antes tenía que obedecer a Dios y Daniel toma una decisión. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni tampoco con lo que el rey podía influenciar. Aunque a él se la llamaba Belsasar, él seguía pensando que era Daniel. Pero él siguió obedeciendo y pidió que la comida de él fuera saludable, como dice Levíticos 11. O sea, que él pidió que le dieran agua, ¿cierto? La palabra propósito que Daniel dice significa determinar, decidir, que gobierna nuestra mente es la voluntad. Cuando elegimos hacer el bien, Dios nos proporciona el poder moral para realizar nuestras elecciones. Su Espíritu Santo nos guía para hacer la elección y nos llega para cumplirla. Lo importante era eso, que Daniel había propuesto, él tenía el propósito. Él tenía el propósito y el poder que gobierna nuestra mente es la voluntad. O sea, que él tenía que tomar una elección. Ahora, Daniel tenía todas las cosas en contra. No tenía a sus padres, no tenía un pequeño grupo de amigos. Pero Daniel estaba en un país extraño, con un idioma extraño, no sabía dónde estaba, no podía escaparse. Y si se escapaba, automáticamente moría. Pero él entonces aceptó su realidad de ser un prisionero, aunque tenía comida, buen trato, cama, dónde dormir. Daniel no había dejado de ser un prisionero, pero empezó a tomar la vida desde otra perspectiva. Ahora él iba a ser un prisionero, pero siempre iba a estar siendo leal a Dios. Y entendió que Dios tenía un propósito como lo había tenido con José cuando salió de Egipto. O sea, que eso quizá fue la fuente de fe de Daniel. Y ahora él le dice, yo quiero comer todo lo que tú quieras, pero a mí dame comida que no me contamine al rey. Ni carne, ni mariscos, ni vino, agua, hortalizas, ¿no? Entonces, ¿qué le pidió Daniel al siervo del rey? Yo me adelanté un poco. Le dijo, te ruego que hagas una prueba con tus siervos por 10 días y no des legumbres a comer y agua para beber. O sea, Daniel estaba acostumbrado a esta dieta, porque si tú sigues una dieta de 10 días, estás débil. Pero Daniel siguió esa dieta y le dijo, hagamos una prueba. En 10 días, tú no vas a dar legumbres, frutas, verduras, hortalizas, y no vas a comer y agua para beber. No te vamos a pedir más. La fe de Daniel lo hizo llegar a la conclusión que Dios lo iba a honrar en su elección. Daniel, a pesar de las cosas que había visto, destruir la ciudad, el templo, matar sus padres, sus parientes más cercanos, que se llevaban sus tesoros, su ropa, ahora era llevado encadenado hacia una tierra que él no sabía, automáticamente él confió en que Dios le ayudaría en esa elección, sabía que Dios no lo iba a defraudar. Ahora, ¿qué beneficios, cuáles fueron los resultados mentales, no? ¿Qué beneficios tuvo Daniel y sus compañeros durante 10 días que estuvieron comiendo agua y legumbres? Ellos estaban acostumbrados a este tipo de comida. No lo iniciaron recién en Babilonia, ellos estaban acostumbrados. Ahora él llega a Babilonia y le dice al eunuco, tú tienes que darme de comer lo que le estamos pidiendo y ponnos a prueba. O sea, no era un desafío, era una prueba para ver si él podía resistir. Dice que a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia. Entonces le dio el aprendizaje y la inteligencia en todas las letras y ciencias, en química, en física, porque en esa época también se llevaba, en matemáticas, en letras. Y aparte, Daniel tuvo entendimiento en visiones y sueños. O sea, que Daniel era una persona completamente que se podía confiar en él. Tenía conocimiento, inteligencia, entendimiento en toda visión y sueños. Entonces el rey habló con ellos y dice que ellos no fueron hallados como los otros. O sea, que el rey hizo una prueba después de un tiempo. O sea, los muchachos le enseñaron idiomas, hablar el idioma de Babilonia. ¿No es cierto? Le enseñaron la escritura, le enseñaron las ciencias. Le enseñaron también cómo adorar a los dioses porque ellos tenían que conocer. O sea, que ellos tuvieron que aprender a todos. O sea, no solamente era matemática, ciencia, sino también tuvieron que aprender de los dioses porque los nombres de ellos eran de dioses. Y dice que el rey Nabucodonosor habló con ellos. O sea, no, el rey no encomendó a nadie. Él mismo se encargaba de evaluar a las personas que él había conquistado. O sea, que no era un rey que estaba involucrado en lo que él conquistaba. Y estos muchachos dice que no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. O sea, que el rey y estos cuatro muchachos sobresalieron entre todos los que estuvieron allí. Interesante, ¿verdad? Que nosotros podemos comprender eso, ¿no? Eso quiere decir que el rey los llamó a su servicio. En todo asunto de sabiduría, acuérdate que la sabiduría es elegir el bien y dejar el mal, e inteligente, que el rey le consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, imagínate qué impacto para Daniel y sus amigos ser considerado entre los diez mejores. Entre ellas eran mejores que los diez más maravillosos que había, entre los diez mejores, ¿no? Que todos los magos que habían y astrólogos que habían en su reino. O sea, que este rey, aparte de buscar gente inteligente, también usaba los magos y los astrólogos. O sea, que se encargaban de ver el futuro. Era un rey que, como todos los reyes del pasado, estaban preguntándose acerca del futuro, acerca de las ciencias. O sea, para hacer este, para construcciones, química, física. Así que ellos estaban completamente, este rey era un rey bastante completo. Sabiduría, inteligencia, diez veces mejores. Era impactante como se podía, se podía, me lo imaginamos. Ahora, esto, mientras ellos iban avanzando, Dios estaba con ellos porque Daniel y sus amigos estaban siendo considerados como las personas que habían entrado a un lugar pagano. A un palacio donde todo era adoradores de diferentes dioses. Eran los únicos adventistas del séptimo día, Daniel y sus cuatro amigos. Me imagino que guardaban el sábado porque Daniel oraba. Daniel comía saludablemente, así que Daniel estaba al servicio de Dios. La fidelidad de Daniel y sus amigos atrajo bendiciones de Dios. Cuando tomamos nosotros las decisiones correctas, cuando hacemos el bien porque es lo que corresponde, podemos esperar bendiciones abundantes de un amoroso Padre celestial. Pero no creas que la cosa fuera fácil. Daniel estaba en un palacio donde también había gente que quería poder, fama. Pero Dios estaba cuidando a Daniel porque tenía que hacer una misión con el rey más poderoso que había en esa época. El rey había conquistado Egipto, había conquistado los de Nínive, había conquistado los filisteos, había conquistado el reino de Judá y era un reino muy grande y muy poderoso. Pero Dios tenía una fidelidad. ¿Podemos tener prueba de esas bendiciones? Daniel las tuvo. ¿Podemos vivir desengañados? Daniel los tuvo. Pero también podemos tener la certeza de que al final triunfaremos. Dios convierte nuestras derrotas en victorias. Transforma nuestras llagas en estrellas que brillen para su gloria eternamente. En las pruebas de la vida podemos confiar seriamente en él. Daniel ya no tenía nada. Él no podía escaparse del palacio y regresar a Jerusalén. No iba a encontrar nada porque la ciudad había sido destruida y el templo. Daniel no tenía padres, no tenía familia. Los únicos amigos que él tenía eran tres amigos como él que habían pasado por la misma circunstancia. En vez de ponerse a llorar y decir, bueno, ya estoy libre de mis padres, puedo bailar, puedo tomar, puedo hacerlo todo. Daniel decidió confiar en Dios. Y entonces él, su nombre, encima de todas las cosas que le vinieron a Daniel, la muerte de su espada, la destrucción, encima tiene un rey que le quiere cambiar su personalidad judía, su personalidad ventista. Le cambia los nombres, los nombres que ellos tenían eran nombres que se mencionaban de adoración a Dios. Los cambia por nombre de dioses de los babilonios. Ahora tenía que aprender un nuevo idioma, tenía que aprender la matemática de ellos, las ciencias, tenía que aprender la astrología de ellos. Pero Daniel nunca perdió su carácter y la educación que le dieron sus padres. ¿Qué podemos hacer? En los momentos críticos de tu vida, tú confías en Dios y le eres fiel para que te bendiga. Es lo que Daniel tenía. Lo que hemos visto en la lección de hoy día es que Daniel tuvo que ser valiente. A pesar que todas las cosas le fueron tan difíciles para él y para sus amigos, ellos se sabían confortar, pero confiaban en que Dios los iba a proteger. Ahora, ponte en los zapatos de Daniel. ¿Qué pasaría si te llevan a un país donde el rey cambia tu nombre, tu nombre cristiano, por un nombre de su Dios? Donde tienes que aprender un nuevo idioma. Ya tenía 16 años hablando del idioma hebreo. Ahora tienes que aprender otro idioma. Donde encima de eso tus padres no están. Estás en una casa que tienes todas las comodidades, la comida, pero sigues siendo un prisionero. Y encima de eso tienes, ahora que sabes que vas a hacer un trabajo para el rey que ha matado a tus padres y a tu ciudad. Las cosas no eran fáciles. Pero, aparte de eso, el rey hacía exámenes y ellos se pusieron del lado de Dios, piden comida apropiada, le dan la comida y son hallados 10 veces más inteligentes en todo. En conocimiento, en conocimiento, en ciencia y a Daniel se le da el entendimiento en visiones y sueños. Esto también despertó la envidia de quienes lo rodeaban, ¿verdad? Porque ellos habían alcanzado un apogeo muy alto. Pero ellos no querían, ellos querían ser leales a Dios y fueron embajadores, representantes de Dios ante la corte de Nabucodonosor y ante el mismo rey. Y vamos a ver qué sucede más adelante. O sea, que nadie ha pasado tantas dificultades como la que pasó a Daniel. Daniel, su mundo que tenía se cayó, pero él se mantuvo leal a Dios. Así que vamos a ver la próxima semana qué sucede con Daniel en la próxima lección. Y recuerden, manténganse leales a Dios y cuiden su cuerpo con alimentos saludables como Daniel lo hizo. Porque Daniel sabía que para prevalecer sobre las otras personas no solamente iba a ser su apariencia física, sino era cuidar su cuerpo, cuidar su mente y no dejarse influenciar por otra cultura. Porque aunque el rey le había cambiado el nombre, él seguía siendo judío en su corazón y en su manera de vivir. Y durante todo el libro de Daniel, que lo puedes leer, vas a encontrar que Daniel siempre se lo llamó Daniel. Gracias por ver el video.